La contención de la Sub-15 que hoy debutó ganando en el torneo centenario frente a Alianza Atlético fue un 2-0 que pudo ser más amplio, ¿no Saúl? Sí, bueno, desde el inicio lo estuvimos atacando, lo tuvimos allá en su cancha tuvimos para más, pero se concretó en 2-0 que es por todos mis compañeros y todos dimos todo en la cancha Dices bien cuando mencionas de que desde el inicio lo salieron a apretar en los primeros tres minutos ya habían gestado tres jugadas de gol clarísimas después vino el primer gol, se pudo ampliar la ventaja pero luego ya al minuto 18 Abel marcó el 2-0 no lo dejaron respirar a los suyanenses Sí, creo que también porque estábamos en nuestra casa y el clima además que lo chocó y no pudieron responder a eso Ahora, ¿cuán distinto es este campeonato en relación a la Copa Federativa? Tú has jugado muchos partidos, el año pasado sobre todo ¿Es otro nivel? ¿Ves que esto va a ayudarlos a crecer futbolísticamente? Sí, creo que sí, porque acá los jugadores ya son más experimentados diferente a la Copa Federativa, que todos participamos Ahora, facilitó también la labor de ustedes de que ellos jueguen con una defensa muy adelantada con balones detrás de las espaldas de los centrales, ustedes hicieron mucho daño Sí, estuvieron más adelantados, nosotros tenemos un delantero rápido Fabián, Abel, Gustavo ahí, que aprovecharon eso y metieron los goles ¿Para qué está esta sub-15? ¿Para llegar hasta dónde? Ah, bueno, para llegar hasta lo más alto que podamos, hasta la final y bueno, ganar lo que es el objetivo de esta Y para llegar a esas instancias finales, ganar en casa es fundamental todos los partidos y hoy lo hicieron, cumplieron la primera tarea Sí, bueno, cumplimos la primera tarea, era nuestro objetivo estuvimos entrenando muy duro para esto lo que el profe nos decía, lo hicimos en el campo Me imagino que una motivación extra también, Saúl, es que estos partidos, la firmación de estos partidos van a ser llevados a la gente de la federación y uno se ilusiona de que el comando técnico de menores los pueda ver y por qué no convocarlos Ah, sí, eso es también un sueño para nosotros, que lleguemos a más alto que es el fútbol Tu hermano está en la reserva de Ayacucho también, tu hermano Jorman ¿Te dice algo? ¿Te da algunos consejos? ¿Hablas con él un día antes de los partidos? Sí, me alienta, me dice que ustedes pueden, ustedes entrenan todos los días ustedes van a dar toda la cancha y van a ganar, van a triunfar en todos los partidos ¿Quién es más calioso, tú o él? Yo, yo, yo Tú eres volante de marca, ¿no? Él juega de lateral, pero ambos se especializan en la marca Sí, sí nos especializamos mucho en la marca Los profes que son muy experimentados en eso, nos enseñan Me imagino que tu familia está contenta de estos pasos que está dando, ¿no? Sí, mi familia está, me viene a ver, está muy contenta por el debut y la victoria Sí, eso es muy importante, ¿no? Pese a que se ha jugado un chupán porque está 20 o casi media hora de la ciudad hay gente, mucha gente que ha venido hoy a acompañarlos y eso me imagino que los alienta mucho Sí, nos alienta mucho porque nos hace que nosotros en la cancha demos el 100% y triunfamos en la cancha